Wow, increíble donde salimos. Estas son playas que técnicamente nadie nunca viene. Y la verdad sí, nadie nunca viene. Estas son las playas olvidadas que están del otro lado del puente. El puente de Boca. Y aquí pues solamente la gente que vive en estos, de este lado, como pueden ver, de este edificio que están acabando aquí y todos esos apartamentos. Luego miren esa casita que está ahí en medio y todos esos lugares que están ahorita construyendo de este lado de Boca. Ya, como tienes, cruzando, cruzando el puente de Boca, se terminó todo, ¿verdad? En todas aquellas playas son las que todo el mundo está. Allá está el foro Boca. Ahí está lleno de gente. Todavía por aquel lado todavía hay gente. Hasta allá. Pero ya ahí está la entrada. Que es donde está el cruce del puente. Allá, allá de allá para acá. Como pueden ver. Son playas olvidadas. Y por eso Sanacé. Puesto que nunca habían visto las playas de este lado. Digo, las he pasado en lanches una y otra y otra vez, pero caminarlas, nunca las había caminado en nuestra vida, las había caminado. Vamos a llegar hasta la punta del, a veces, de este lado del final. Me sacaban las playas de Boca, siguen las de Antonisardo, que ya es municipio de Alvarado. Mira qué son esos. Esos son buitres. Hasta aquí también las aves cambian. Y aquí ya no tenemos gaviotas. No tenemos gaviotas, tenemos unos buitres. Mira. Ahí está todo el estero. El camino, híjole, esta arena se siente medio, medio hueca. Pisas y te hundas un poco. ¡Ay! ¿Y para qué no son bienvenidas las gaviotas? Bueno, sí son bienvenidas. Las están esperando para cenar. Ay, colestaron la arena. Muy blanda y honda. Aquí si quieres, de verdad, hacer ejercicio y quemar calorías, sí lo vas a lograr. Aquí, por poquito, creo. Supongo que aquí también llega mucha rasura. Por eso es que hay muchas cosas. Estas aves aquí. Mira ahí cómo hay. A ver, déjame ver cómo se ve de este lado. Vamos a ver. Ya tenía ganas de venir por estos lados hace tiempo. Y apenas se me hizo para mí. ¿Dónde estamos? Esa es una isla que está en medio aquí del estero del cruce. Mira estas aves de aquí. Y ya va, chicos. Acá ahora es la reunión. Mira más esa casita. Esos edificios. Vamos a llegar hasta la punta del final de esta playa. ¿Te llevas a donde? Máxima velocidad. Un total de potencia. ¡Vamos! ¡Vamos! Bueno, me he bajado por aquí. Vamos a dejar por acá. Vamos con el vidrio. No hay botellas. ¿Pero pronto? ¡Vamos!